El Ecaso Ramos El Ecaso Ramos El Ecaso Ramos Ramos Florentino En esa relación desde marzo la relación entre Sergio Ramos y Florentino Pez empezó a vivir un nuevo deterioro en marzo, después de la eliminación del Madrid en octavos de Champions ante El Ajax, como desveló As, hubo una bronca importante entre ambos en el vestuario del Santiago Bernabéu y, desde aquello La situación es difícil, el mayor distanciamiento entre ambos se produjo en el verano de 2015, en el que el Defensa recibió una oferta del Manchester United y sopesó seriamente jugar en Old Trafford Let's blockades, why?